Bienvenidos chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy tenemos un notas del parche de Rainbow Sixth Actualización, año 5, temporada 4.3 Ha sido publicado hace escasas horitas, lo hemos estado comentando todo esto en directo Y en resumen, no ha gustado la gente por diferentes cositas que vamos a ver justo ahora ¿Cuándo se va a añadir este parche al juego? Aún no se sabe, tardará seguramente un par de semanas en llegar Seguramente venga para prácticamente final de temporada Porque creo que en un mes, mes y medio, dos meses con mucho, tendremos la primera temporada del año 6 Pero bueno, antes de finiquitar ya todo esto, vamos a empezar a ver de qué trata, ¿no? Vamos a ver, matriz de equilibrio y agentes más vetados Esto lo voy a poner por aquí un momentillo, ¿vale? No voy a decir ni comentar mucho acerca de esto, pero bueno Personaje de Ash y Sofía, se cogen mucho, bla bla bla, lo de siempre En defensa, mirad Jägger, un poco más Jägger y está allí, ¿vale? En el otro lado de la habitación, pero bueno Tenemos por aquí tasa de vetos de agentes Thatcher muy vetado, Blackbeard, Jackal Aquí tenemos la tasa de vetos de personajes, ¿vale? Thatcher es un 70% elegido como el personaje más vetado en ataque En defensa, 73%, mira, let's go Dejaré esta nota abajo en la descripción, ¿vale? Para que así todos podáis verlo y todo eso Y tranquilamente, entonces, vaina Aquí vamos a hacer un pequeño gran resumen Equilibrio de los agentes Ash, si os digo la verdad, esto lo vais a leer vosotros si os da la gana La verdad, yo voy a hacer un pequeño resumen porque esto es mucho texto, sinceramente ¿Qué le han hecho Ash? Se ha reducido el daño de explosión del proyectil de voladura de 3,5 a 2 metros Es decir, que ahora no explota tanto, para así decirlo, su voladura Back, se ha aumentado la munición total de su escopeta de 26 a 30 más 1 Es decir, que ahora tiene más munición y obviamente, pues más cargado en ese sentido Se ha añadido una carga de moladura pesada y se han eliminado las Claymores Es decir, que ahora Back no va a tener las Claymores Pero sí que va a tener esa carga de demolición pesada y más munición en su escopeta, ¿vale? Echo, se ha reducido el tiempo de enfriamiento del dron de Yokai de 3 a 2 segundos Además, se ha reducido el tiempo de imposibilidad del dron de adherirse al techo de 2 a 0,5 segundos Esto al principio no lo entendí y gracias al chat cuando estaba en directo, pues me lo resolvieron y me ayudó bastante Esto significa que, por ejemplo, cuando tú saltas con el dron de eco, cuando se pega el techo Anteriormente tardabas 2 segundos en poder bajar de nuevo Ahora solamente vas a tardar 0,5 segundos Es decir, tú saltas 0,5 segundos y vas a poder bajarlo Anteriormente no era, tú saltabas, tenías que esperar 2 segundos y podías bajar Esto se supone que lo hacen para dar mayor movilidad, etc Ya que ahora como no es invisible, pues tienen que darle más rapidez Como si esto fuera, pues eso, algo más rápido, ¿vale? Un dron de ataque, solo que en este caso para que dé más versatilidad y todas esas vainas Se ha reducido el tiempo de enfriamiento de la ráfaga sónica de 20 a 16 segundos Por el hecho, ahora tardas menos, etc Se ha eliminado la resistencia a los efectos de los impactos Eso no he entendido demasiado bien, pero bueno, ahora no es resistente a los impactos O a los efectos de los impactos Se ha eliminado la mina extra mientras estás en estado herido Es decir, cuando tú estás tirando el suelo, ya no vas a tener esa mina extra ¿La razón? Pues ninguna Si te digo la verdad, dicen que está de más a ocheta Y que le quitamos eso para que no lo esté, en resumen, ¿vale? Un poco absurdo, pero bueno, es lo que hay Esto es un cambio muy chulo y diría que el cambio que más me ha gustado, sinceramente El daño básico del CSRX se establece en 122 ¿Qué quiere decir esto? Que ahora matará de un solo toque Aunque hay que tener en cuenta esto de aquí que lo veremos justo ahora, ¿vale? El 100% del daño hasta 25 metros Es decir, que hace 100% del daño hasta un alcance de 25 metros Cuando estés a más de 35 etc, harás un daño del 80% Los usuarios a los que va destinado este cambio Esto lo he empezado a utilizar, sinceramente Pero bueno, en resumen, os digo que cuando metan este parche Un disparo al cuerpo de Kali matará a un agente de velocidad 3 De Kali derribará a un agente de velocidad de 2 Y un disparo al cuerpo de Kali, obviamente, causará daño a un agente de velocidad 1 En resumen, un disparo mata a un Bandit Un disparo queda tirado en el suelo a un Mute Y un disparo solo hiere a un Rook, por ejemplo Es decir, que está tranquilamente, obviamente con mucha menos vida tal y cual Pero sigue vivo, es decir, no tiene ni que ser reanimado Ni obviamente estar muerto con un velocidad 3 Esto es un cambio bastante importante y bastante chulo, sinceramente Lesión, se ha eliminado la mira 1.5 del T5 Es decir, que se la ponen para volver a quitársela ¿Sentido? Pues obviamente, habrán dicho ¿Es que está demasiado cheto? Pues amigo Lesión yo estaba cheto antes de ponerle esta mira ¿Para qué se la pones? Si ya sabes que va a estar cheto igualmente En fin, cambios un poco raros Leon, en este caso, como obviamente a Buck le han quitado un dispositivo Le han añadido otro, pues aquí va a hacer lo mismo Se ha añadido la Claymore y hemos eliminado la carga de demolición pesada Cambios a Melusi Y aquí sí que va a haber cambios en un futuro bastante importantes Aunque de momento no detallan demasiado Hemos eliminado la empuñadura en ángulo de la MP5 En este caso, dice por aquí, dice Melusi sigue teniendo una alta presencia en partida por la matriz de equilibrio Combinada con el delta de victorias bastante alto También pretendemos realizar ajustes al dispositivo de Melusi en el futuro Es decir, que van a cambiar casi que por completo O eso espero, porque actualmente el Melusi Perdón, el Bansi es bastante raro Me han dejado ahí Pero bueno, dicen que lo van a cambiar Así que por mí, perfecto Mira, se ha eliminado la mira 1.5 de la Vector Por cierto, desde ya déjame todos en los comentarios Obviamente, vuestra opinión al respecto de qué opináis De qué opináis de todo esto que estamos viendo Pero bueno, ahora viene como la cereza del pastel Dice, se ha eliminado la resistencia a los efectos de impactos Al igual que con su hermana Ela Se ha eliminado la habilidad resistencia Es decir, la que la levanta del suelo Porque Bikini Body lo dijo Tal cual Bikini Body dice que se le ponga un Agos a la boss Y se le hace Se ha reducido el daño por explosión de granadas de impactos De 3 a 2 metros Al igual que con Ash, ¿vale? Ahora, obviamente, pues estalla menos el tema de la explosión de su utilidad Y quería ir a ver este tweet, ¿vale? Que cuando lo he visto me ha hecho gracia En verdad es cierto Por eso he dicho este pequeño comentario anteriormente Dice, o sea que de ahora en adelante el juego cambiará Según lo que diga Bikini Body Pues prácticamente sí, ¿vale? Porque Bikini Body puso de moda O puso... Si vamos a decir así Hizo viral un vídeo de un clip de Pro League Que salió hace como 7 meses 6 meses, 8 meses Hace bastante tiempo Dijo que esto no debería estar aquí Y tiene toda la razón, ¿vale? Tiene toda la razón de que esto es así El tema de la resistencia O ese auto-reanimarse de Zofia No debería tenerlo Pero sí que es cierto que está feo Que, por ejemplo, Bikini diga Oye, me gustaría tener una Coge en la boss Y al poco tiempo se la pongan Bikini diga tal Y en plan Chicos, pues a ver si ponen Ya de una maldita vez Un modo entrenamiento Que después de 5 años En un juego 100% competitivo Yo creo que va rentando O un modo 2 vs 2 O algo diferente Que no sé lo que tenemos Tras cada temporada Y os lo digo desde ya ¿Vale? Bikini Body me cae muy bien Bikini Body baby Nos caemos bien Nos seguimos Nos hablamos y todas estas vainas Pero sí que es cierto Que como hemos dicho Como que entonces Todo va a girar en según Lo que diga Bikini Pues no lo sé Pero esperemos que a Bikini Le dé por decirles Que metan ya un modo entrenamiento Y a ver si le hacen caso Porque vaya talita Bueno, dice para aquí Me hace lo mismo Zofia es muy buena Bla, bla, bla Equilibrio de armas y dispositivos Dice Scoot Antibalas En resumen Han eliminado la penalización De la cámara Cuando te pegan a ti Cuerpo a cuerpo Siendo tú el escudo Cuando te pegan Y te rompen la guardia Estabas como un cámara lenta ¿Vale? Te movías como un cámara lenta Esa cámara lenta Ha desaparecido ¿Vale? Ahora tienes el control total De tu personaje Cuando te rompen la guardia Y puedes moverte Tranquilamente Como te costumbre ¿Vale? Cargas demoledoras pesadas Se ha reducido el tiempo De colocación De 3 a 2 segundos Se ha reducido el tiempo De activación De 6 a 5 segundos Retroceso Y esto va Para jugadores de consola ¿Vale? Se ha mejorado el retroceso Para las armas ARX Que es la Una de las armas de Nomas La C8 Que es el arma principal O el fusil automático De Back La escopeta En este caso De Pulse La TCSG12 Que es la escopeta Que usa tanto Gojo Como Kaiz Ha mejorado el retroceso ¿Vale? En resumen Porque ven que en consola Es más difícil controlarla Simplemente por el tema Del Jogstice Y deciden Mejorar su retroceso ¿Vale? Van a irse menos Etc Es un cambio bastante guay Para los jugadores de consola Va a venir bastante bien Y pasamos al equilibrio Del mundo del juego Trampillas Pre-reforzadas Os hago un resumen muy grande No vamos a tener Esas trampillas reforzadas Al inicio de la partida Es decir Las que están en el tejado En roof Arriba del todo Van a desaparecer ¿Vale? Es decir Las trampillas reforzadas No existen Lo tuvimos durante Dos parches Creo que fue en el Technical Server O en el Servidor de Pruebas Nunca lo tuvimos En los servidores oficiales Los jugadores de consola No lo han visto nunca O bueno Porque nunca lo pusieron A nivel oficial Como ya he dicho Lo pusieron solamente dos veces En los servidores de prueba Pero ahora dicen Que no Que no les gusta El tema de las trampillas reforzadas Al inicio de ronda En el tejado Así que Pues nada ¿Por qué? Entre otras cosas No les ha gustado la opinión de la gente Se esperaba otra cosa de la gente Bla, bla, bla En este caso Mirad lo que han dicho por aquí Me parece bastante absurdo Dice En muchos mapas Parecía que nuestro objetivo Podría alcanzarse Basándonos en lo que veíamos Pero ha sido difícil de valorar Por varias razones Primero Ojita esto Que nuestros usuarios Y su comportamiento En nuestro actual servidor de pruebas No siempre representan A los jugadores en live En resumen muy grande Dicen que Los jugadores Cuando juegan En el servidor de pruebas No se comportan De la misma manera Que cuando juegan En el juego oficial Por tanto ¿Para qué vas a meter cosas En el servidor de pruebas Si la gente no va a comportarse Como se debería comportar? ¿Sabes? Un poco absurdo Pero bueno Es así la lógica que han usado Y a ver Te digo Tienen toda razón Pero es que es normal Si es un servidor de pruebas Obviamente no te vas a comportar Ni vas a jugar de la misma manera Que jugarías en un servidor oficial ¿Sabes? ¿Por qué? Porque estás ahí para probar cosas Y para hacer tonterías Y todas las vainas Dice No conseguimos convencer Lo veían como un cambio positivo Pues sinceramente A mí si te digo La verdad El tema de las trampillas reforzadas En principio de ronda Esas trampillas del tejado Me parecieron bastante chulos De hecho Creo que sería bastante bueno Para que se utilizaran Mucho más Las cargas de demolición pesada Pero han decidido Que nada ¿Vale? Que se cancela todo eso Que nunca ha existido Nunca existirá De momento Hasta que no hagan otra cosita Pero bueno Pero bueno mi gente Vamos a quedarnos por aquí Este videito ¿Qué os ha parecido La actualización O mejor dicho Las notas del parche GR5 Season 4.3 En este caso Ha habido bastantes cambios O va a haber bastantes cambios Repito de nuevo No se sabe aún Cuando va a ser la fecha De la implementación De este parche Así lo de mi gente Lo he dicho Un placer Un buen retito De 4.000 likes Y por supuesto Dejadme abajo en los comentarios Vuestra opinión Sobre todo esto Ya que vosotros Sois muy importante Un placer Hasta la próxima Adiós Chao 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 Chao